Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Vida mía, corazón, mi amor prohibido Eres tú mi pensamiento tan querido En mi alma reinas tú por ser la dueña De mi amor que tanto sueña En tu amor que me es prohibido De mi amor que tanto sueña En tu amor que me es prohibido Baúl de los Recuerdos